Ok, grupo de comercio. Vamos a realizar una última práctica, cómo elaborar un estado de resultado. Voy a estar brindándole el control a Milene. A ver Milene, el control es todo tuyo. Vamos a empezar desde todo, desde el encabezado. Ustedes manejan bien el encabezado y al final me vas a determinar si hay utilidad o si hay pérdida. Cualquier consulta a la orden, pero aquí estamos para eso. La práctica es para despejar todas las dudas. Ya puedes iniciar Milene, ya te di el mouse. ¿Tienes duda en algo Milene? Ah, ok, listo. ¿Tienes duda en algo Milene? Ah, ok, listo. Gracias. 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 Déjame tomar un momentito el control de la pandemia. Admitir aquí a Adrián, espérate. Listo, Milene. Ok, ya vimos que estás colocando el nombre de la compañía. Siempre, ¿verdad? Siempre colocar el nombre a quién se le está preparando el informe. Ok, una vez yo coloco el nombre de la empresa a quien yo le estoy preparando el informe. El segundo renglón, ¿qué debemos colocar? ¿Qué debemos colocar en el segundo renglón? Bellos, por favor, sientan sus micrófonos. ¿Qué debemos colocar en el segundo renglón? Ventas. Ese es el encabezado, recuerden. Vamos a ver qué me dice Adrián. Correcto. El nombre del informe. ¿Cómo se llama el informe que estamos preparando? Siempre ese es el orden, chicos. ¿A quién se lo preparamos? ¿Qué estamos preparando? ¿Y cuándo lo estamos preparando? Gracias. 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 Ok, excelente. Entonces, ahí hay cuatro renglones. En el último renglón, aunque su libro no lo detalle, no lo haya explicado, vamos a colocar siempre que nosotros vamos a detallar todos los estados, los informes, los libros, los vamos a detallar en balboas. Así que pones ahí en el último renglón, entre paréntesis, vas a poner en balboas. Debajo de la fecha, ahí hay un último renglón, dentro del encabezado. Correcto. En balboas, entre paréntesis. ¿Te ayudo a poner el paréntesis? Digo, no sé si me estás diciendo... Ah, ok. Ok, Milene. Ahora sí, vamos a empezar a colocar el cuadrito, el cuadro de texto que les ingresé allí, ahí está la información. Ya ustedes saben qué colocar en cada renglón. Vamos a empezar desde la columna de donde vamos a ir detallando el nombre de la cuenta, que es la primera columna pegada acá al margen izquierdo. ¿Ves que les he puesto unos títulos donde dice ingreso? Ya ustedes saben qué van a colocar. Ese es un título, ingresos. Debajo de ingresos, ¿qué van a colocar en ingresos? ¿Cómo yo obtengo mis ingresos? ¿Qué voy a colocar ahí? ¿En costo? ¿Qué voy a colocar en costo? El estado de resultado es un informe, creo que es uno de los informes más cortos que hay para completar. Y es sumamente rápido, la verdad es que esto es simplemente, como les estoy mostrando las cantidades, simplemente van a comenzar a colocar. ¿Qué vamos a colocar en ingresos, chicos? A ver, vamos a apoyarnos. ¿Qué vamos a colocar en ingresos? Ya era para que estuviéramos sacando el total de los gastos. Vamos a ver, aquí me respondió Adrián. Déjame ver el chat. Ahí está. Vamos a colocar las ventas. Nosotros hemos estado practicando todos estos días. Vamos a colocar las ventas. Debajo de ingresos colocamos el título ventas, que es el nombre de la cuenta. Y en la siguiente columna vamos a colocar el total de ventas. ¿Cuánto fue el total de ventas? Vamos a colocarlos. Ok, ¿qué vamos a colocar en costos? ¿Qué va en costos? Cierra eso. Ok. Comienza a colocar entonces los gastos. Yo dije que les iba a poner en tecnología. Los voy a poner a hacer escritura rápida en el teclado. Poner prácticas mecanográficas. Recuerden, así como lo está haciendo Milene, colocar mayúsculas en cada una de las cuentas. 10.000 de gastos legales, 7.584 de gastos varios. Y 2.918 de gastos de agua. De esa manera nosotros vamos a colocar cada una de las cuentas en la columna donde desglosamos y destallamos el nombre de las cuentas. En la siguiente columna vamos a colocar los montos y en la tercera y última columna vamos a ir colocando los totales. Como el total de ventas o de ingresos es uno solo, simplemente pasamos la información, los 59.594 lo vamos a pasar para esa columna. Puedes hacer copia y pegarlo allí. Ajá, ese. Dale copia, tienes que copiarlo. Copialo y lo pegas en la celda E11. Ok, como los costos solamente me están detallando un solo total de compras, lo voy a hacer lo mismo. Voy a copiar ese monto y lo voy a colocar en la celda E14. Copio el monto y lo coloco en la celda E14. Vamos a deshacer la acción para que vuelva a colocarse el monto ahí. Y pégalo de nuevo acá, listo, ya, correcto. Ok, ahora necesitamos saber el total de los gastos. Aquí sí tenemos que hacer una operación. Entonces nos vamos a colocar en la celda E19. Ajá. Te vas allá arriba, aprovechando que estamos en Excel, vamos a usar el autosuma. Arriba en el grupo de, hay un grupo ahí arriba después de celdas. Está el símbolo de autosuma. Le vas a dar clic a ese símbolo y enseguida se te va a habilitar acá la selección de las celdas que quieres sumar. Ok, dale clic. Ahí se seleccionó, pero eso no es lo que vamos a sumar. Vamos a sumar los gastos. Así que tú seleccionas las tres celdas donde están los gastos colocados. Ok, y le das, no, solo ahí eso, le das Enter. Ahí está el total de gastos. Ahora, yo necesito sumar mis costos y mis gastos para tener un total y entonces allí determinar si yo tengo utilidad o pérdida. En la columna donde vamos a detallar los nombres, vas a colocar en la celda C20, total de costos y gastos. Para saber, debajo de gastos de agua pon primero total de gastos. Para saber que esos 20.502 son total de gastos. Arriba, arriba en el otro. Porque los 20.000 están en la celda que sigue, en la de arriba. Ahí pones total de gastos, en la de arriba, esa. Indicando que los 20.502 es el total de gastos. En la fila que sigue, en la celda que sigue, perdón, vamos a colocar ahora abajo, total de costos y gastos. Ahí mismo, donde colocaste total de gastos, en las columnas donde van montos no podemos colocar títulos de nada. Eso no va ahí, vamos a borrarlo. Jamás podemos poner en las columnas donde van los números, podemos poner título de nada. Hay un título para todo. Total de costos y gastos. Costos y gastos. Ahora vamos a sumarlo. Colócate entonces en la celda E20. Y necesito que sumes, tienes que colocarte primero en la celda donde queremos ver el resultado. Y ahora necesitamos sumar los costos y los gastos. ¿Sabes hacer eso en Excel? Tenemos que sumarlo. ¿Cómo lo vamos a sumar? Se nos va a acabar el tiempo, Milene. ¿Cómo vamos a sumar los costos y los gastos? Ok, vamos a colocar entonces el símbolo igual. Me avisa si lo puedes colocar. El símbolo igual. ¿Cómo lo vamos a sumar? Vamos a hacer una suma. Coloca el símbolo, mami. Me avisa si no puedes para yo colocarlo acá. Ok, vamos acá. Ahí está el igual. Ahora vas a seleccionar el total de tus costos. ¿Cuánto es el total de costos? Selecciona la celda esa. Ajá. Ahora pon el símbolo más. El símbolo más sí lo puedes poner, ¿verdad? Eso. Y selecciona el otro total que es el de gastos. Ese. Le das Enter. Entonces tenemos que 53,542 más los 20,502 me suman 74,044. Chicos, aquí a simple vista, miren bien lo que les estoy mostrando. ¿Cuánto tengo en ingresos y cuánto tengo en total de gastos y compras? Determinando el total que yo tengo de ingresos y el total de costos y gastos, ¿yo tengo ganancia o tengo pérdida? ¿Tengo ganancia o tengo pérdida? Chicos, miren bien, ¿qué tengo? Si mis ingresos están, miren los montos, tengo 59,594 en ingresos. Y tengo 74,000 en costos y gastos. ¿Qué monto está por encima de cuál? ¿Qué he tenido yo más en el periodo? ¿He tenido más ingresos o he tenido más gastos? Chicos, necesito que participen. Si no participan, ¿cómo voy a medir su nivel de comprensión? A simple vista yo veo los números, pero ustedes también deben verlos. ¿Qué número está por encima? ¿Ingresos o ventas? O perdón, o gastos. ¿Ustedes saben los números, muchachos? 59,594 y 74,044. ¿Qué número está más alto? Necesito que enciendan sus micrófonos, muchachos. 53,000. 53,000 está, perdón, 59,000. 59,000 está por debajo de 74,000. ¿Milene? ¿Cuál es más alto? ¿Cuál está más bajo? ¿Las ventas? Ok, si mis ventas están más bajos. Deja tu micrófono abierto, mami. Si las ventas yo las tengo por debajo. ¿Yo he tenido ganancia o he tenido pérdida en el periodo? Imagínate si tú en tu casa tienes un negocio de algo, de lo que sea ahí, ¿verdad? Pero tú has tenido más gastos y más compras que lo que has podido vender. ¿Tú tienes ganancia o tienes pérdida? Pensemos, chicos. ¿Tengo ganancia o tengo pérdida, Itán? Pérdida. Tengo pérdida. ¿Por qué tengo pérdida, Itán? Explícame eso, corazón. Porque el total de costos y gastos es más alto que el de ventas. Obviamente, claro que sí. Tengo pérdida. Durante ese periodo tuve que recurrir más en gastos y en compras. Me pasé. Tengo, mira, gasté 74.044. Mientras que mis ingresos fueron 59.000. Fue menos lo que tuve en ingresos que lo que tuve en gastos. Así que tengo pérdida en ese. Entonces, ¿qué va a hacer Milene? Aquí en la columna donde dice, donde estamos detallando los nombres de las cuentas, los títulos, vas a poner pérdida neta. Vamos a escribir, mami, pérdida neta. Ahí debajo donde dice total, ahí coloca pérdida neta. Y vamos a hacer una resta. Ahora vas a colocarte nuevamente en la casilla ahí, eso, en la celda esa, en la E21. La de arriba. Voy a colocar acá el símbolo de igual. Y tú vas a, ay caramba. Y tú vas a, vamos a restar el total de ingresos con el total de costos y gastos. Vamos a restar el total de ingresos. ¿A dónde está el total de ingresos? El total de ingresos. ¿Dónde está? Ese. Seleccionalo. Vamos a restar. Vamos a colocar el signo menos. Menos el total que te dio de costos y gastos. Y le da gente. ¿A dónde está el total de ingresos? Y observa el símbolo que te ha salido delante del 14.000. Observa que les ha salido un negativo. Porque mis ingresos están por debajo de mis gastos. Y en este, en este estado de resultado se ha determinado que durante este periodo yo he tenido una pérdida. Ok. Muy bien. Vamos a detener aquí. Vamos a detener aquí. ¿Qué pasa?